Tomamos la carretera. Otro día que el convoy de la alegría del programa Vamos a Bailar se adentra a las entrañas de la provincia yucateca. El motivo, compartir la alegría y la sana diversión de la televisión. El municipio de Hoyos, Yaxucul, uno de los más pequeños del estado, pues apenas cuenta con poco más de 2.500 habitantes que viven en aproximadamente 550 casas. Yaxucul, según los vecinos del lugar, quiere decir verde precioso. Yaxucul, aunque toponímicamente hablando, significa lugar donde se adora primero a Dios. Por derivarse de los vocablos vallas, Yax, primero, Q, Dios, y Kul, adorar. Para llegar a la carretera del lugar, hay dos rutas. Tomando la carretera a Motul, desviándose en Baca hacia la derecha. Y por Tichocob, desviándose a la izquierda, lo que lo ubica en el centro norte del estado y a sólo 30 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Yaxucul destaca históricamente hablando la casa principal de la ex hacienda San Juan de las Flores, un precioso y magnífico monumento. Además, el Templo de la Candelaria, patrona del pueblo, y el Palacio Municipal con su original arquería que luce en su frontispicio el escudo de la población. Además de una espaciosa plazuela, al frente integrada, al tranquilo parque principal, sitio de reunión de los vecinos del lugar y lugar preciso también, en donde se llevó efecto, vamos a bailar. Yaxucul es otro rincón yucateco del que emana la tranquilidad de la zona y la cordialidad y entusiasmo de su gente. Ese entusiasmo que buscamos hoy para contagiarlo a todos los que nos acompañan a través de la televisión. Soy Mario González y ahora sí, vamos a bailar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí presentes. Me da muchísimo gusto estar aquí en Yaxucul, tierra. Dice aquí, verde, precioso, como preciosa es su gente que estaba rotando esta plaza aquí en Yaxucul. Hoy tenemos a un gran amigo, un gran compañero que viene a ayudarme a la conducción de este programa, que prefirió estar aquí con su gente, con su tierra, que irse a otros lugares a conducir. Se trata de Mario González, mi amigo. Adelante, Marito. Gracias, buenas tardes, gracias, Chanitos. Gracias a este público maravilloso que está con nosotros esta tarde. Que vemos que hay una gran cantidad de gente que nos esperaban desde muy temprano y que están con esa alegría entusiasta de toda la gente de Yaxucul, este lugar tan laborioso, tan bullanguero, que siempre celebran con gran auge la fiesta de la Santa Patrona del Pueblo, que es la Candelaria que se celebra dentro de poco. Y nosotros vamos a procurar, como siempre, como hoy aquí en Yaxucul, estar con todos ustedes. Gracias a toda la gente que nos ve en sus hogares. Gracias a los que nos ven en Mérida, en Tixco-Cov, en Yaxucul, en fin, en todas las partes del interior del Estado, incluyendo la Unión Americana, en donde seguramente están pendientes de todos nosotros. ¿No? Muchísimo gusto. Bienvenida a la gente de Yaxucul, bienvenida a la gente que nos ve en sus hogares. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No se vayan a pensar que esto es belleza. No, de ninguna manera, ni esta tampoco, por supuesto. Traemos una auténtica belleza, pero para ello, ¿qué necesitamos, Chanito? Un poquito de música para presentar a una belleza que viene sin portada. Esta es la música de Luis y su grupo Felino. Esta es la preciosa chica de Talleres Osorio. ¡Gaby! Aquí junto a mí, Gaby. ¡Gaby! 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 ¡Gaby!